Bueno, bienvenidos, buenas tardes. 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 La migración de México y Centroamérica a Estados Unidos, y ahora la de Centroamérica a México y la llamada de retorno de Estados Unidos a México, está generando enormes retos para los niños y niñas y jóvenes migrantes, así como para las familias y las escuelas que los reciben. En México y en Estados Unidos también, pero bueno, ahora me refiero a México, estos retos se están empalmando con los aún no resueltos para las poblaciones originarias de este país. Las escuelas o los discursos educativos en Estados Unidos y en México están buscando ahora alineamientos y prácticas que incluyan o que promuevan una educación con equidad, incluyente de la diversidad cultural y étnica que no discrimine por raza, sexo, religión, preferencia sexual, posición social o capacidades físicas. Sin embargo, la tesis que quiero presentar en esta ponencia es que las propuestas de agendas o proyectos educativos en Estados Unidos y en México no serán realmente equitativas e incluyentes mientras no se tome en cuenta el papel que tiene la lengua oral y escrita, no sólo en la transmisión de conocimientos académicos, sino en reforzar el sistema de segregación de facto en el que vive la población o las poblaciones minoritarias, la generación de dinámicas de poder entre maestros y estudiantes, en la discriminación y exclusión entre maestros y estudiantes y entre los mismos estudiantes, en la posibilidad y la imposibilidad de tener una participación cabal social y cívica y en los procesos de formación de identidad de los estudiantes y de los maestros. Así que el tema es el énfasis en tomar conciencia de cómo nuestra forma de hablar, de escribir, genera interacciones muy complicadas en los ambientes educativos. Este es el objetivo principal de la presentación. También quiero problematizar la relación lengua-estado-nación a la luz de los movimientos migratorios entre México y Estados Unidos. Es algo que tiene que ver con la pregunta que hicieron anteriormente sobre la migración. Todos somos migrantes, pero muy pocas veces pensamos en el peso que tiene la lengua en darnos la identidad nacional y una identidad como inmigrante también. También espero que podamos reflexionar sobre la relación entre lengua oral y lengua escrita que limita y restringe las prácticas educativas actuales para poblaciones multilingües. Presentar nuevas conceptualizaciones sobre la lengua oral y la lengua escrita que faciliten interacciones incluyentes. Y hacer una propuesta de los temas que habría que incluir en la formación de profesores del siglo XXI para enfrentar los retos del Salón Multilingüe. Primero voy a empezar con un poco de información de demografía para tener una idea de la dimensión de la diversidad que hay en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos somos ya casi 58 millones, 17% de la población total, la población latina, y 36 millones son de origen mexicano. La gran mayoría se centra en las edades más jóvenes, en nacimiento a los 24 años, en comparación con la población blanca. Ahora ya la gran mayoría de mexicanos en Estados Unidos son nacidos en Estados Unidos, no en México. Esto ha sido un cambio importante. Y, bueno, la diversidad en las escuelas de los Estados Unidos ha aumentado de manera importante en los últimos años. Ha habido un incremento considerable de niños y niñas que viven en pobreza, que tienen alguna discapacidad o talento especial y hablan lenguas diferentes al inglés. El análisis de la dimensión étnica, bueno, aquí podemos ver cómo aumenta ya la diversidad en el 2014 por nivel socioeconómico, lengua y algún tipo de discapacidad, pero el análisis étnico muestra que la población que ha contribuido de manera más significativa a esta diversidad es la latina. Se ha incrementado del 13.5% al 25% en 20 años y se estima que para el 2023 será de casi un 30%. Este contundente crecimiento, más la presencia de niños afroamericanos, asiáticos, de las Islas del Pacífico y nativoamericanos, entre muchos otros niños de otros orígenes, harán que el estudiantado blanco sea minoritario en aproximadamente 5 años. A su vez, la población latina también se caracteriza por su diversidad. Los llamados latinos comprenden personas de todos los países de Latinoamérica nacidas en ese país o en los Estados Unidos de primera, segunda o tercera generación de distintos perfiles raciales, religiones, que hablan o que no hablan español, con padres con más o menos recursos económicos, humanos, con documentos y sin documentos. Por otro lado, el tema de la diversidad en las escuelas de México también es bien conocido. Tenemos una mayoría de población mestiza, pero también tenemos población indígena originaria, no solamente en las escuelas de las comunidades, sino en las escuelas urbanas. Actualmente participo en un seminario en el Colegio de México, dirigido por la doctora Rebeca Barriga Villanueva, quien está estudiando justamente la población indígena en escuelas urbanas. Y es un tema muy complejo porque están invisibilizados, sin embargo, son parte del estudiantado. También tenemos ahora un énfasis muy importante en las poblaciones afrodescendientes. Casi nunca pensamos en los niños, niñas jornaleros que migran en diferentes estados del país. Ahora los niños que circulan entre México y Estados Unidos y los niños y jóvenes que retornan, pero ya son méxico-americanos, que están retornando a México por diferentes razones. A esto hay que agregarle la población centroamericana que está llegando y hay en el país diferentes colonias de población haitiana, incluso del Congo. Así que México se está convirtiendo en un país, ya ha sido multicultural, de esto voy a hablar un poco, desde sus inicios, digamos, pero ahora vienen nuevas olas de migración que hacen que retomemos estos temas. Para darles una idea, la investigación que está haciendo el Diálogo Binacional sobre Migrantes Mexicanos en Estados Unidos y la doctora Mónica Jacobo del CIDE están estimando que hay más de medio millón de niños y jóvenes que ya han retornado a México de los Estados Unidos. Y enfrentan grandes retos, el principal es el lingüístico, además del burocrático, pero que también llegan y se insertan en un sistema muy complejo que les dificulta la inserción a los sistemas educativos y laborales en México. Y el lenguaje, la lengua, juega un papel principal en esta discriminación. Muy bien. Hablemos un poco sobre la población bilingüe en Estados Unidos, pero que es la que justamente está llegando acá. Del total de latinos que hay en Estados Unidos, casi 75% de las personas de cinco años en adelante reportan hablar español. Hay un 36% dominantes en inglés, pero la gran mayoría se ubica en el bilingüismo. Y ahorita vamos a ver un poco más de qué quiere decir esto de ser bilingüe. El español es una lengua que se logra mantener en casi un 40%, incluso en la tercera generación. Así que el contacto entre el inglés y el español es muy poderoso e incluso 70% de estos jóvenes y personas reportan hablar con frecuencia la forma híbrida que conocemos como Spanglish or Spanglish y que también hablaré un poquito de esto en adelante. Cuando pensamos en bilingüismo, casi siempre tendemos a pensar en una persona que domina dos lenguas como lo que llamamos hablante nativo. Sin embargo, una persona bilingüe o el bilingüismo quiere decir que hay un espectro de habilidades orales escritas en la persona que dominan diferentes registros del español, incluyendo las habilidades académicas, las pueden dominar o no. Tienen diferentes niveles de conocimiento intercultural y tienen identidades etnolingüísticas complejas. Habría que pensar también si hablar diferentes variantes del español se podría incluir en una definición de bilingüismo. Algunos autores lo hacen. Pero lo que quiero enfatizar aquí es este rango con el que trabajamos en las escuelas. Déjenme mostrarles algunos ejemplos de cómo se ve este rango. Estos son datos de un estudio que hice con niños del segundo de primaria en Estados Unidos, donde la consigna era que me narraran una historia en español. Yo ya había ido al salón, era parte de la dinámica, nunca hablé inglés y les pedí que narraran en español el típico cuento de las ranas que se usa mucho en los estudios de adquisición. Y podemos ver cómo hay una gran variación en cada niño del uso del español y del inglés. Entonces, por ejemplo, esta niña empezó diciendo como que el niño está viendo que el perro está viendo el animal. El otro dice, una vez un niño estaba viendo a su perro y estaba viendo a la rana también y el perro estaba viendo a la rana. Entonces, la diferencia entre la primera y el segundo ejemplo es muy interesante porque acá ya empezamos a ver formas canónicas que tienen que ver con el género narrativo y también con la lengua escrita porque, bueno, muchas narraciones escriben y luego se cuentan. Ellos me lo estaban reportando de manera oral. Tiene un vocabulario más amplio para hablar de los animalitos que son parte de la historia. El otro niño dice, un día había un niño que encontró una rana, después la puso en una, no sé cómo es esto, se llama, es como yo sé, se llama en inglés un jar, un frasco, le dije yo. Pero podemos ver cómo aquí empieza la narración y, aunque parece ser que no conoce la palabra frasco, me dio toda una reflexión lingüística de lo que sabe y lo que no sabe y lo sabe en inglés. Algunos niños explicaban un poco más lo que querían decir. Y finalmente este otro niño dice, un niño tiene un frog, él lo vio, él lo ponió en the yard like and this. Acá vemos formas típicas que uno consideraría incorrectas, sin embargo, cuando un estudio desarrolla el lenguaje en español, es una forma típica que usan los niños chiquitos que están aprendiendo las, como se dirán, las excepciones a la supuesta sistematicidad de la lengua. Cuando hice el análisis de todas las narraciones nueve sobre el uso del inglés y español, obtuve una gráfica como esta. En un grupo de nueve niños solamente, encontré toda esta variedad de uso del español en tres, totalmente me la contaron en español, pero hubo otros niños que fueron metiendo recursos del inglés para poder hacer la tarea. Cuando vemos al interior de las producciones en inglés y en español, podemos ver que incluso los niños que solamente hablaron español tienen diferentes recursos en lo que son sustantivos, adjetivos y verbos. Esto nos habla de una variación individual muy importante, siempre está presente en el salón y pocas veces nos detenemos, bueno, pensamos en ella porque luchamos con este tipo de variación, pero es una realidad muy importante que hay que considerar. En Estados Unidos se han generado varias propuestas de programas bilingües o programas que se ofrecen a los niños bilingües, sobre todo en inglés y español, empezando desde los programas regulares en inglés y diferentes posibilidades de programas con el español, unos que transicionan al niño a un salón en inglés y otros que les dan diferentes opciones de dos vías, de unos años en español y después al inglés, pueden salir en segundo grado de primaria, en segundo de secundaria, pero la realidad es que los chicos pierden el español en algún momento o no logran tener un nivel de escolarización en la lengua que les permita funcionar en un país, por ejemplo, como México, si es que ellos regresan. Muy bien. También tenemos en México las posibilidades de programas bilingües para las poblaciones originarias, que también es un esfuerzo inmenso, hay muchos avances, pero la complejidad misma lingüística de las comunidades es muy grande. Por ejemplo, el náhuatl tiene algo así como seis o siete variantes. Se elige una para hacer el libro de texto, pero ese libro de texto a veces tiene que ser enseñado por un profesor que no sabe esa variante, o en una comunidad que no habla esa variante. Entonces, el tema de la educación bilingüe en México para las comunidades originarias tampoco está resuelto, y cuando los niños mexico-americanos retornan y vienen a las escuelas americanas, muchas veces, bueno, son discriminados e invisibilizados. Más bien, no son detectados, pero a la hora de que hablan y la profesora se da cuenta que hablan inglés, hay una actitud de discriminación y un poco de reto porque vienen con valores y expectativas de un sistema educativo completamente distinto al mexicano. En Estados Unidos, yo trabajé con los niños latinos que vienen de casa con valores de ser buen niño, quiere decir estar calladito, que no funcionan en una escuela americana, y los niños de Estados Unidos llegan acá con valores de mucha actividad, independencia, que no funcionan en las escuelas mexicanas. También enfrentan discriminación por parte de los pares en Estados Unidos y en México, y la lengua vuelve a ser un factor muy importante. En Estados Unidos se discrimina a un niño latino por su color de piel, o por hablar español, o por el nombre que tiene, y en Estados Unidos también se discrimina a un niño latino. Los mismos pares latinos lo pueden discriminar por el color de piel, por ejemplo, si es blanco, no necesariamente quiere decir que sea latino, si habla con acento, si habla una variedad del español menos prestigiosa, o si de plano no habla español. Y esto también lo podemos empezar a ver acá en México con respecto a estos niños que regresan. Muy bien. Y finalmente, tengo aquí esta cita para mostrar que la discriminación lingüística también viene desde la familia. Esta es una viñeta de un trabajo que hizo uno de mis estudiantes, donde la tarea era escribir un cuento, una anécdota sobre discriminación. Habíamos trabajado ese tema con un pequeño cuento. Y él habla de cómo su familia lo discrimina por no hablar el español correctamente, ¿no? Entonces él dice, para mí la discriminación familiar es el tipo de discriminación que más me duele. El sentido de no importar casi nada a tu familia simplemente por la falta de un lenguaje es horrible y triunfa toda la discriminación social que he experimentado en mi vida. El rechazo de mi familia es lo que me resuena más que todo lo demás. Así que la discriminación por la lengua está presente en todos los niveles y contextos en donde viven muchos de estos jóvenes. ¿Pero por qué? ¿Por qué es la lengua tan importante? Desde la sociolingüística sabemos que, bueno, nos ayuda a identificar quiénes somos, de dónde somos. Recuerdo la primera vez que yo vine a Monterrey a visitar a mi amiga Ana Laura, que pedí una coca en el restaurante y la señorita me vio y me dijo, usted no es de aquí, ¿verdad? Porque le dije, ¿me puede traer una coca? Evidentemente notó que no era de aquí y identificó perfectamente de dónde era. Entonces, eso siempre me ha quedado muy claro. Pero hay otro, hay una historia muy importante detrás de esto y es que, aunque pensamos que es hoy cuando el mundo se está volviendo multilingüe y multicultural por la migración, eso no es cierto. Esa es una ilusión que se está creando porque hemos partido de la idea de que el mundo ha sido homogéneo, organizado en países, y que cada país ha tenido su lengua. Pero esa idea se instauró en el siglo XVII con unos tratados de paz que se llaman de Westfalia, donde ahí se, digamos, se inauguró esta noción de la nación-estado y que a cada nación-estado le corresponde una lengua. Tengo aquí dos ejemplos del poder de esta relación. Uno, por Theodore Roosevelt, que aunque parece que da la bienvenida a los inmigrantes y que sí que vengan y cómo no, pero, ojo, no puede haber alianzas divididas y we have room for but one language here and that is the English language. Entonces, que vengan los inmigrantes, pero nada de que vamos a hablar diferentes lenguas. Aquí solamente cabe el inglés y ese es el trabajo de los inmigrantes, asimilarse y aprender inglés. También tengo esta joya de Justo Sierra. Está citado en este artículo por González Luna, pero la doctora Rebeca Barriga también ha citado esta misma idea de Justo Sierra. Bueno, el español acá también ha servido para unificar la idea de nación y dice, llamamos al castellano lengua nacional, no solo porque es la lengua que habló desde su infancia en la actual sociedad mexicana y porque fue luego la herencia de la nación, sino porque siendo la sola lengua escolar, llegará a atrofiar y destruir los idiomas locales. Y así, la unificación de la habla nacional, vehículo inapreciable de la unificación social, será un hecho. Entonces, vemos aquí que la amenaza del multilingüismo, porque amenaza la noción de identidad nacional y se usa la lengua, no solamente oral, sino escrita en la escuela para reforzar esta identidad nacional. Con mis estudiantes, latinos, hago un ejercicio para que ellos busquen en internet las representaciones que hay sobre la frase el español. Cuando vamos al internet, vemos que el español está representado básicamente con la bandera de España. No hay más. Alguna por ahí tiene la ñ con las banderitas de toda Latinoamérica, pero es claro que hay un mensaje, que si es español, corresponde al castellano en España. Entonces, todos estos son mensajes que nos crean estas ilusiones de que hay un español y de que ese español tiene que ver con nuestra identidad nacional y no hay más. Bueno, pensando en esta relación con la escolaridad, es importante reflexionar que es en la escuela el dominio de la lengua lo que lleva a que se determine quiénes entran a la escuela, quiénes no, quiénes tienen el nivel, quiénes no, quiénes pueden pasar los exámenes, todas las evaluaciones están hechas con una sola lengua, con un solo tipo de formato cultural y la lengua escrita, sobre todo lo que hoy está muy de moda, el lenguaje académico, genera lo que Guadalupe Valdés llama fronteras simbólicas que requieren años de esfuerzo por parte de los estudiantes y maestras. La investigación ha demostrado que se requieren aproximadamente entre cinco y siete años para dominar el lenguaje escolar. Estas investigaciones de Kenji Hakuta. Algunas asunciones sobre la relación entre lengua oral y lengua escrita que permea nuestro trabajo en la escuela son las siguientes, y esto lo tomo del trabajo de Emilia Ferreiro y de Claire Benveniste. Se asume que primero hablamos y luego escribimos. Y también se asume que la lengua escrita es un código de transcripción de la lengua oral, que es re fácil, ¿verdad? Yo hablo, y que el niño puede escribir porque con nuestro sistema fonológico a un sonido le corresponde una grafía. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto. Nacemos dentro de un contexto lleno de lengua escrita. Los cuentos que nos cuentan son lengua escrita que se transmiten en un formato oral, pero tienen una escritura de texto escrito. Si ustedes analizan una conversación oral, a la hora de que uno quiera analizar la estructura oracional, uno no puede, porque uno no sigue las mismas estructuras ni la misma forma de estructurar la lengua y la oralidad que en la escritura. Así que la escritura no es un código de transcripción de la lengua oral, es un código de selección o es una modalidad de la lengua que selecciona ciertos aspectos de la lengua oral y la representa con sus propias normas y reglas. Y la idea de que el sistema fonológico a cada sonido corresponde a una grafía tampoco es cierta. ¿Por qué? Y además esto es poderosísimo. Si pensamos en la palabra casa, que se escribe con C, y la palabra cesta, que se escribe con C, tenemos la misma grafía para representar dos sonidos distintos. Y los intentos que se han hecho por unificar y por seguir exactamente este principio, escribamos casa con K y cesta con S o con C, nunca han funcionado. Han amenazado la idea de la ortografía, las convenciones sociales, pero esto pocas veces lo llevamos a el contexto escolar para que el niño entienda que el niño no está mal, el niño está siguiendo lógicas, pero como que no sabe que casa es con C y cesta es con C, aunque suenen totalmente distintos. Esto es aún todavía más complejo si el niño tiene que analizar dos lenguas con dos estructuras silábicas distintas y todas las excepciones ortográficas que hay en un sistema tan complicado como lo es el inglés y el español, que cuando uno lo compara con el francés, pues estamos de ganes, porque el francés es todavía mucho más complicado. Pero esto lo quiero traer a colación solamente para reflexionar sobre la importancia de saber que detrás de lo que hacemos en la escuela hay ciertas asunciones que no problematizamos, no cuestionamos y que son resultados de procesos históricos que no conocemos. Así que yo ahora, aunque me he alineado mucho a la, bueno, mi campo se ha desarrollado mucho en la sociolingüística, el tema de la lingüística histórica creo que me parece cada vez más relevante para todos como maestros. Además, pensamos que el lenguaje es como monolítico y olvidamos que hay todo un espectro de posibilidades que nos llevan desde el lenguaje oral al lenguaje escrito. Hay estructuras del lenguaje oral que reproducen lo escrito, hay cosas en lo escrito que tienen que ver con la lengua oral. Y el niño tiene que aprender a moverse en todo este continuo. Pero tendemos a enfatizar y a darle más prestigio a una sola forma de lengua escrita y eso deja de fuera, a un lado excluye todas las otras posibilidades que sí dominan los niños. Así que, bueno, durante mi trabajo con familias y niños inmigrantes latinas en los Estados Unidos, como coordinadora del programa Homeschool Connection, que mencionó Ana Laura, pude constatar que la adquisición del inglés como lengua dominante y el mantenimiento del español y su desarrollo como lengua minoritaria estaba inserto en un proceso más amplio de adaptación psicosocial, escolar y cultural. Este proceso, o en este proceso más bien, la relación y la continuidad entre el ambiente de casa y el ambiente de la escuela, o dicho de otra manera, entre padres y maestros, era sumamente importante para la adaptación del niño. La coordinadora del programa y la directora era la doctora Marta Julia García Sellers, quien elaboró un modelo de los diferentes estadios de adaptación por los que pasaban los niños latinos en su programa. Y ella lo que argumentaba es que en un sistema, digamos, como el americano o el mexicano, donde una familia mexicana va a la escuela mexicana o allá americana-americana, hay cierto translape cultural y lingüístico entre ambos ambientes que el niño conoce y maneja muy bien. Sin embargo, en contextos de migración, los dos ambientes están muy separados, hay expectativas y valores distintos, además de la lengua, y el niño tiene que navegar y entender cómo pasar de uno a otro, qué funciona en uno y qué funciona en otro. Había niños que no podían adaptarse a los patrones escolares porque reproducían los valores y las enseñanzas de casa, estaban calladitos, no hablaban, siempre pedían permiso. Otros niños se daban cuenta de la diferencia brutal y decían, para que yo pueda sobrevivir en la escuela, corto todo lo que tenga que ver con casa y entonces dejaran de hablar español, transfieren al inglés y tratan de moverse mucho más en este ambiente. Hay niños que se dan cuenta que, ok, ya entendí, en la casa hago esto y en la escuela es distinto y voy a hacer esto, pero lo hacen solos y tienen que invertir una gran energía en identificar las diferencias entre ambos ambientes. Finalmente, los niños que podían salir mejor académicamente, desarrollar mejor el inglés, mantener el español y tener un mejor proceso de adaptación eran aquellos cuyos padres estaban más involucrados en la escuela y cuyos maestros podían hablar con los padres de alguna manera. Entonces, se generaba una red de apoyo muy importante para el niño. La idea era buscar metas en común entre padres y maestros y generar las estrategias para llegar a esas metas. Sin embargo, cuando pensamos en niños que van y vienen entre los dos países, entonces, no solamente estamos hablando de una transición de un ambiente cultural a un sistema escolar, sino ahora a otro sistema escolar y quizá a otra familia. Entonces, ¿cómo generar la continuidad entre estos sistemas escolares que son tan distintos? Bueno, muy bien. Y en estos procesos de transición y adaptación, también es muy importante pensar en lo que el profesor Zúñiga y Ted Harmon han mencionado en términos de la agencia del niño, porque el niño también tiene su agencia. El niño también puede convencer a los papás de irse de los Estados Unidos, otros quieren regresar de México a Estados Unidos, algunos quedan circulando entre los dos países en diferentes grados escolares y algunos chicos que están acá todavía imaginan su futuro en Estados Unidos. Todo esto va a tener una repercusión en ese movimiento y en esas transiciones. Pero sobre todo tiene un impacto en el sentido de identidad que van formando estos chicos. Déjenme ver, vamos a ver, acá, muy bien. cuando se genera todo este movimiento y los padres y hijos tienen que decidir qué hacer con su lengua y su cultura, hay cosas que se alteran, se pueden alterar las conexiones entre padres e hijos si los hijos deciden ya no hablar español, se afecta o se pierden las conexiones con las comunidades de origen, que es lo que está pasando ahora, los chicos que están retornando, no tienen forma de conectar con las comunidades de origen de México y se debilita el sentido de identidad de los jóvenes y niños. Aunque la conciencia de su herencia cultural sigue presente, los mensajes casi siempre negativos a los que están expuestos sobre su lengua y su cultura propicia en estos jóvenes y niños sentimientos encontrados de vergüenza hacia lo propio. Se generan identidades conflictivas y escindidas por la discriminación y el estigma hacia la cultura y la lengua de origen. El niño sabe que no solo se evalúa y se señala constantemente su forma de hablar, sino que se pone en juego lo que es, si es mexicano, si es pocho, si es gringo, si es americano o hijo de hombres y se cuestiona la posibilidad de pertenencia tanto a la comunidad de origen como a la sociedad dominante donde vive. Entonces, se genera esta idea de ni de aquí ni de allá que es tan dolorosa para muchos de estas niñas, niños y jóvenes. Pero, por otro lado, también se generan nuevas posibilidades porque tienen que comunicarse y tienen que decidir cómo ser miembros simultáneamente de dos comunidades que hablan dos lenguas distintas y entonces se generan fenómenos de contacto y de convergencia lingüística que todos conocemos y somos muy familiarizados con el tema del Spanglish, ¿verdad? Donde sabemos que hay préstamos, aquí solamente estoy tomando ejemplos como biles, ¿no? Allá dicen tengo que pagar los biles del inglés bills o acá, bueno, en el norte se oye mucho también la palabra troca que puede venir el truck, los calcos, por ejemplo, este es típico de las variedades caribeñas, te llamo para atrás, I'll call you back, las extensiones semánticas, el verbo to realize en español es darse cuenta, pero ahora se usa muchas veces para decir realicé que tengo un examen en lugar de me doy cuenta que tengo un examen y acá en México está llegando la aplicación, mi amiga universitaria me dice es que estoy haciendo una traducción para una aplicación para la universidad y le digo bueno, que no era solicitud y aplicación está por todos lados y hace un par de años me introdujeron cuando di una plática en lugar de me presentaron, entonces podemos ver que estos fenómenos no solamente son de allá, están llegando acá, yo uso continuamente la palabra lonche, lonchar, checar, bueno, todas las que ustedes quieran son palabras que se han intercambiado entre el inglés y el español y son fenómenos naturales, incluso podemos verlos en la lengua escrita como este anuncio que me encanta son sobre un seguro de coches faster than a flying chancla, solamente el que sabe y conoce el poder de la chancla entiende este anuncio, ¿verdad? Y esto tiene que ver con los paisajes lingüísticos. Así que estos intercambios, esta forma de usar los diferentes recursos del inglés y del español son muy comunes, cada vez más llegan a nuestros salones y están en nuestras comunidades, así que hay varios autores que están usando esta idea de translengua o translanguaging, otros tienen otros, le dan otros nombres, donde que refiere a una práctica lingüística de las personas que son bilingües o multilingües. No es un code switching porque no quiere decir que la persona está dividida en dos y agarro una palabrita del código del español y otra palabrita del código del inglés. Todas las palabras forman un sistema comunicativo, son mis propios recursos que yo tengo y que yo los puedo usar como yo quiera para transmitir un mensaje. Así que no hablan de código porque no se trata de dos cerebros distintos, es uno solo, un solo repertorio lingüístico para generar estrategias comunicativas efectivas y se parte de la base de que esa posibilidad multilingüe o translingüe, esa es la norma. No es que está mal, es que así es, los niños que crecen en ambientes multilingües adquieren los diferentes recursos y los usan. Desde una perspectiva externa, nosotros identificamos esta palabra es del español y esta es del inglés, pero un niño que está adquiriendo la lengua desde dentro no necesariamente tiene esa división, la adquiere como parte de una competencia sociopragmática. Muy bien, así que el usar la translengua no quiere decir que el niño no sepa usar otros recursos, de hecho, muchas veces he visto que hay niños que sí saben la palabra en español, pero prefieren usar la alternativa en inglés por alguna cuestión pragmática. Sin embargo, no a todo mundo le gusta la traslengua. En Estados Unidos, la Academia Americana de la Lengua Española publicó este libro que, hablando bien en rojo, se entiende la gente y entonces lo puso en Amazon con este blurb que dice que tiene la información para clarificar el uso correcto de los errores que hacen los hablantes del Spanglish y que está corrompiendo la pureza de la lengua española. Bueno, esta es una posición, sin embargo, no hay mucha información sociolingüística que informa este tipo de publicaciones y si ustedes van, es fascinante, si ustedes van a Amazon y ven los comentarios, pueden ver todo el espectro de reacciones ante la norma de la Academia y ante la crítica al Spanglish y la traslengua. Yo lo uso mucho con mis estudiantes, es muy, muy interesante. Todo esto que les he comentado llega al salón, al salón llegan estas lenguas que se han desterritorializado y se están reterritorializando en diferentes contextos, en interacciones con diferentes hablantes y llegan a nuestro salón de clase. Y en el salón de clase se generan lo que María Luis Pratt llama zonas de contacto, donde entran en contacto lenguas y culturas, sin embargo, se generan diferentes dinámicas de poder. María Luis Pratt dice que en estas zonas convergen y conviven dos o más culturas con sus lenguas, valores, expectativas y visiones del mundo. Pero en estas zonas también se construyen discursos que establecen relaciones de poder entre los miembros de los diferentes grupos que convergen. ser maestra, estudiante, English Language Learner o Spanish Heritage Learner son términos que posicionan al estudiante como aprendiz de una lengua mayoritaria, el inglés o el español, dentro de un contexto escolar que asume que no saben las lenguas y el poder queda sentado en el profesor y el estudiante que se supone que sí sabe la lengua. Ante el uso estigmatizado o no convencional de una palabra en inglés o en español o ante el uso de la traslengua, el niño inmigrante corre el riesgo de que nunca se le quite la etiqueta de English Language Learner o de Heritage Speaker, que es ahora el término que se usa para los hablantes bilingües en español en Estados Unidos o acá en México de pochos y gringos. Así que parte de esta zona de contacto también pone en evidencia la relevancia que tiene en los perfiles raciales de los hablantes y de los escuchas. Yo tuve una experiencia en la escuela de uno de mis hijos donde la maestra me dijo tú síguele hablando español a Mark porque él necesita el reto. Es un niño bilingüe. Pero al mismo tiempo estaba una mamá salvadoreña con un niño de una apariencia muy distinta y que estaba clasificado como English Language Learner y a ese niño había que dejar de hablarle el español para no confundirlo. Yo no dudo que haya habido alguna o que pueda haber en las escuelas diferencias individuales desde luego pero muchas veces los profesores hacen asunciones a partir de la raza y el nivel socioeconómico del niño y de su familia lo cual es muy importante tener en cuenta. cuando enseñamos español a los estudiantes de herencia lo que queremos o a los estudiantes latinos lo que queremos es cambiar esa posición que tienen con respecto al español como algo conflictivo a una herramienta que los empodere y que les permita participar activamente en la sociedad en la que están en Estados Unidos o acá. voy a pasar rápido estas diapositivas porque no sé cómo hablamos de tiempo pero supongo que cerca del final ¿vamos bien? perfecto entonces la idea es enseñar todo esto que les estoy comentando un poco generar una conciencia crítica sobre qué es el español y su posición como lengua minoritaria en los Estados Unidos pero al mismo tiempo su posición como lengua dominante en los países y culturas de origen lo que queremos es desarrollar una conciencia crítica sobre la lengua y la cultura y también desarrollar lo que el académico puertorriqueño que falleció hace unos años Juan Flores llamó el etos alternativo que es un conjunto de valores y prácticas culturales creadas para los medios y fines propios de los jóvenes que les permite integrar las diferentes facetas de su identidad multilingüe y multicultural así que la idea es crear un salón no que sea una zona de contacto que genere dinámicas de poder sino un espacio de frontera el Borderlands de Ansaldúa o un tercer espacio de Jomibaba o un espacio epistemológico donde se genere nuevo conocimiento y conciencia sobre los valores culturales y las estructuras de poder que están detrás del uso de las lenguas la pedagogía que yo digamos organizado en mis clases con los estudiantes latinos incluyen todos estos factores primero parto de temas significativos no es nada nuevo en general los maestros de lengua siempre tenemos eso muy muy presente pero combino una un marco funcional a partir de diferentes géneros textuales como se escriben que sea algo que el estudiante tenga el propósito un fin significativo también para escribir que lo combino con instrucción explícita de cómo son los elementos que se usan para escribir ese tipo de textos uso el marco de alfabetización múltiple que incluye la literatura el arte el cine la música como diferentes tipos de texto las artes visuales la pedagogía crítica y de frontera de Freire y Giroux y trato de incluir artículos que tienen que ver con la interdisciplina la historia de la lengua la sociolingüística los estudios de frontera y latinos bueno tres principios que uso siempre en mis clases son afirmar preguntar y posibilitar afirmar debemos cambiar nuestra disposición hacia los niños y jóvenes debemos recordar que nuestras palabras pueden ser armas de discriminación y estigmatización o herramientas de motivación y empoderamiento ante la diversidad no podemos olvidar la dimensión moral de la elección de nuestras palabras ni de nuestro quehacer cotidiano en mis clases afirmo y valido a los jóvenes por quienes son y por cómo hablan cómo hablen en vez de etiquetarlos y señalarlo y señalar lo que no saben y decir que está mal les explico cómo funcionan los recursos lingüísticos de manera eficiente en diferentes contextos comunicativos reflexiono y cuestiono las normas sociolingüísticas que dicen que haiga no se dice o que viles no se usa ¿verdad? o que está mal así que trato de abrir espacios para crear con las lenguas y reflexionar sobre lo que sí hacen también les pregunto cuando yo trabajaba con niños y ahora con jóvenes siempre me di cuenta que su lógica es impecable es maravillosa es infalible la lógica de un niño no coincide necesariamente con la nuestra pero ellos saben argumentar muy bien desde su punto de vista pero hay que saberlos escuchar invito a mis estudiantes y a veces a las familias cuando tengo la oportunidad de trabajar con familias compartir no solo su folclor y tradiciones sino su conocimiento lingüístico y cultural ancestral sus luchas y deseos para sus propias comunidades les pregunto qué quieren o necesitan aprender para lograr estas metas genero conversaciones que lleven a preguntas de la reflexión crítica se puede empezar con el currículum que hay e identificar los lugares donde se pueden incluir estas reflexiones y también posibilito posibilito las reflexiones críticas pero principalmente en mí porque si yo voy a ser la profesora necesito estar muy consciente de lo que ahora se está llamando sesgos cognitivos son las asunciones que uno tiene hacia el otro ¿verdad? y trato de transformar el aula en estos espacios creativos para que los jóvenes puedan expresar sus miedos sus dudas sus luchas pero también generar conciencia y orgullo y esperanza el arte como lo voy a presentar en el taller de mañana y hoy en un par de ejemplos en todas sus formas es una herramienta muy poderosa y muy muy importante para resignificar e integrar las identidades escindidas por la estigmatización la migración y las separaciones la música la poesía en un foro en la UNAM sobre derechos humanos donde hablé de estos temas dije bueno hagamos encuentros de poesía hoy que es el día de la poesía en spanglish en aguatliñol en triquiñol en lo que queramos que fortalezca este sentido de multicompetencia con la translengua sobre la escritura también creo que hay que validar la escritura académica porque es algo que se necesita pero también hay que fomentar el ejercicio de la creatividad la escritura creativa y de la reflexión de que esa es una forma de expresar y de hacer un texto hay textos que no incluyen el lenguaje y que también transmiten información muy muy valiosa estos son algunos comentarios de evaluaciones de estudiantes que han tomado mi curso un poco para que vean como cuando uno adopta una metodología de este tipo donde la reflexión sobre la lengua está al centro genera reflexiones muy importantes con respecto a la identidad open space that allows students of all backgrounds to come together in a non judgmental zone eso lo dijo un estudiante inclusive of all Latinx countries validation of bilingual students it affirmed my identity I learned a lot about myself it gave me a new confidence in my Spanish and the pride of learning more about my community este es un nivel de reflexión y de digamos evaluación de lo que ellos aprendieron pero también hay otra parte donde evidentemente aprenden sobre la lengua una vez un profesor me dijo ah entonces si les enseñas gramática si, si les enseño y no solo les enseño aprenden y usan ¿verdad? y es interesante porque en general yo trabajo las reglas pero cuando las necesitan las que necesitan para lograr escribir los textos que están que estamos trabajando esta es una gráfica de uno de los grupos con los que trabajé donde al inicio del curso les di una tabla para que ellos se auto evaluaran con respecto a diferentes habilidades académicas bueno a diferentes habilidades lingüísticas oral con amigos para escribir textos informales leer y después los registros académicos las barritas claras son el resultado como se evaluaron ellos al principio del semestre y las más oscuras como ellos se auto evaluaron al final del semestre y hubo un cambio significativo de auto percepción evidentemente yo también podía ver su progreso a lo largo del semestre pero lo que más me importaba era cómo se auto percibían ellos porque a partir de esto ellos siguieron estudiando español una chica consiguió un trabajo en México otros fueron a trabajar en Google y el español era una fue una cosa muy importante que consideraron otros hablaron más con la familia sobre todo con la mamá reinstauraron esas prácticas en español en casa ¿cuáles son las tres cosas más importantes que aprendiste en el curso? y este es un ejemplo de un proyecto de arte que hizo uno de los estudiantes donde aquí entra el inglés está el español está el en medio ¿verdad? y tiene que ver con las reflexiones que ellos hacen sobre lo que aprendieron en la clase no hay una forma correcta de hablar español o una sola forma correcta de hablar español mi español no es correcto o incorrecto es parte de quien soy no tengo que castigarme si no sé una palabra el spanglish no es una cosa mala y aprendí que el español que aprendí en casa es muy importante para mí cuando vemos estas reflexiones que vienen de los estudiantes nos damos cuenta cuánta presión cuánto estigma tienen por el español por el uso de traslengua y que en el salón de clase hubo la posibilidad de reflexionar y un poco bueno reflexionar de una manera muy positiva sobre esto este es una viñeta de un trabajo final también de reflexión de una de las chicas que tomó mi curso donde ella dice he descubierto que la lengua es poderosa porque te ofrece un mundo completamente diferente de posibilidades para expresarte y simplemente ser ahora entiendo que mis habilidades lingüísticas son poderosas y por extensión yo también lo soy y lo más importante es que ahora puedo apreciar ambos a mis compañeros de las contribuciones que hacen al igual que a mí misma entonces esta chica reflexiona sobre el nuevo poder que ella ha descubierto no sólo de otras lenguas sino de su propia lengua y esta chica que hizo este proyecto de arte no es mexicana es de herencia dominicana y puertorriqueña pero es un ejemplo que me gusta mucho porque dividió su proyecto en dos partes en esta parte es ella dividida a la mitad de un lado está la bandera americana y del otro lado la bandera puertorriqueña y dominicana del lado americano hay palabras en inglés tiene el pelo lacio y dice New York del otro lado tiene su pelo rizado caribeño y las palabras en español y a partir del curso lo que ella hizo fue una integración su corazón aquí está dividido en dos pero al final del curso integró su corazón con todas las palabras las que estaban en inglés están en español y las que estaban en español estaban en inglés y ahora ella dice Spanish 35 el nombre del curso desempeñó un papel importante en ayudarme a reconciliar los dos aspectos de mi identidad que yo percibía como sumamente distintas cuando reflexiono sobre mi identidad hoy en día ya no siento una necesidad de estar constantemente moviéndome entre dos versiones de mí misma tengo un mejor entendimiento de la complejidad inherente de ser latina hispanohablante y bicultural en los Estados Unidos este tipo de trabajo con la translengua también se está generando a nivel de la escuela elemental secundaria y preparatoria en Nueva York el equipo principal lo dirige Ofelia García y Ricardo Otegi ellos realmente son los que están moviendo esta noción y la están integrando al currículum escolar y aquí tienen una guía con unas ideas fabulosas para este tipo de trabajo en el aula bueno muy bien entonces sobre las reflexiones finales los retos educativos son enormes entre México y Estados Unidos a los temas que siempre preocupan de equidad y la cobertura y el contenido hay que agregar la importancia de las dinámicas lingüísticas al interior del aula toca abrir espacios en los salones y en la sociedad en general para que florezcan las identidades transnacionales transculturales y translingüísticas de las poblaciones infantiles y juveniles que habitan el siglo XXI algunas sugerencias para formación de profesores conocimiento demográfico de las poblaciones mexico-americanas a veces no sabemos la magnitud de esta población y cómo se mueve entre los dos países hay que sensibilizarnos a las historias de vida de estos de estas niñas niños y jóvenes hay que cuestionar nuestras nociones actuales de lengua y la relación entre lengua oral y lengua escrita incorporar la translengua estudiar las dimensiones geográficas sociales e históricas de las lenguas sobre todo ahora que tenemos un tema de migración centroamericana en México vienen otras variantes del español ¿qué vamos a hacer con ellas? seguramente las vamos a estigmatizar pero deberíamos acercarnos a conocerlas también un poco más y qué valor pueden aportar a nuestro conocimiento lingüístico y cultural hay que reflexionar críticamente sobre nuestros sesgos cognitivos prejuicios hacia el habla del otro hay que generar herramientas y recursos para fomentar el sentimiento de multicompetencia oral y escrita en cualquiera de las lenguas con las que trabajemos el aula puede ser un espacio para construir nuevos significados culturales y sociales compartidos entre los alumnos de Estados Unidos y México y de otras culturas los recursos para crear continuidades entre familias y sistemas escolares al compartir mis propias experiencias y trabajo y aprendizaje he querido mostrarles y compartirles que nuestro que hacer como profesores no va a dejar de ser complejo sin embargo también he querido transmitir que si dejamos atrás viejas nociones fortalecemos nuestra capacidad de reflexionar observar e incluir las realidades del siglo XXI el reto de nuestro trabajo puede volverse también cada vez más interesante incluyente y humano muchas gracias no sé si todavía hay energía para preguntas algún comentario gracias bueno ahora además de la escuela y la familia está todo el mundo del internet claro y las redes sociales este dos chicos están peleando y dicen pues es que él me estuvo trolleando o este se cuenta un chiste en la casa y el niño responde LOL L-O-L claro no sé si hay algún estudio ya de cómo el lenguaje de las redes sociales se está colando ya en el español y en el inglés y en qué influye esta situación a todo lo que estás estudiando claro bueno es una pregunta muy interesante yo no uso mucho las redes sociales pero me encanta ver y leer todas estas comunicaciones y una de las primeras cosas que le digo a mis estudiantes que llegan al salón con la idea de que no saben las reglas del acento y que qué pecado tan grande les digo vayan y lean en Facebook de México nadie usa las reglas de acento y hay faltas de ortografía en fin entonces creo que el tema de la lengua lo que ahora se llama lengua tecleada no es lengua oral no es lengua escrita es lengua tecleada es un campo que está siendo muy estudiado yo personalmente no lo conozco pero sí es muy buen ejemplo de cómo estos espacios bueno es un tipo de traslengua además LOL puede tener diferentes significados hay que agregarle los emojis que es un tema de como lenguaje con imagen que es muy importante no entonces es muy muy rico ese campo y no no conozco los estudios pero estoy segura de que debe de haber sé que por ejemplo Emilia Ferreiro tiene algunos estudios sobre cómo se abrevia la lengua bueno LOL es un ejemplo te quiero mucho es TQM ¿verdad? entonces ella lo que trabaja es como los adolescentes que en general son vistos como transgresores número uno de las reglas analizan y reformulan esos análisis lingüísticos para poder hacer este tipo de comunicación reducida abreviada pero detrás de eso hay una lógica y hay una reflexión sobre la lengua entonces también hay varios niveles en los que se puede analizar pero gracias voy a buscar los trabajos gracias a ustedes muy bien gracias aplausos 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 ¡Gracias!